Hola gente, ¿cómo está? Acá está mi mamá. Saludamos a mamá. Vos tenés que ser como la mamá de Karo Triparo, viste que salen los videos, todo. Bueno, probá la peluquería antes. Bueno, busqué a la peluquería. Bueno, acá está mi mamá. Pero está quieta la señora. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que feliz día, feliz día. Feliz día, Dai. Mi vida siempre estuvo rodeada de mujeres. Acá no existe lo que es el patriarcado. Siempre que mandó fue mi abuela, mi mamá, mis hermanas, mi esposa. Mi abuela Carmen, mi abuela Juli. Vivieron 100 años. Sí. Así que las mujeres como que son muy presentes en nuestra familia. Y son las que más viven aparte. Viva papá, ya está muerto, mi mamá sigue viva. Mi abuela sigue viva, mi abuela se murió. Así que... Pisan fuerte las mujeres. Pisan fuerte, sí. Sí, es que Dios le agrada, ¿no? Porque nos vivimos mucho. La abuela Marta ve los videos, así que seguramente estés viendo los videos, abuela. Ella fue al hospital, volvió, salió, vio a abuelitos morir y ella sigue firme. Nada, tiene una salud de hierro. ¿Cuántos años tiene? No, sé cuántos años tiene la abuela. Tiene 80 y tantos. 80 y tantos. Pero la mamá de mi abuela, ¿cuánto vivió? 94 años. El 90... 97. ¿97? 97. 97 años. Y la otra abuela casi siempre. Sí. Así que bueno, son... Abuela Carmen. Son muy poderosas las mujeres de nuestra familia. Me acuerdo que mi hermano se iba a comprar la casa y nos llamó mi mamá y mi abuela y decían, ¿qué están...? Se juntaron las dos. Era un super poder ya era. ¿Qué están haciendo ustedes? No, venimos a ver un departamento. La super poderosa. Ya lo estábamos comprando, mamá. Cuando vos dijiste, ¿qué están haciendo? Entonces le dije, ¿cómo venimos a ver un departamento? Y mi hermano estaba comprando, ¿no? Y entonces dice, no, pero si ustedes no saben nada. Y le pasó con tu abuela. Porque como que mamá tuvo el poder hasta ahí. Y dijo, bueno, vamos a tener el poder mayor. Y le pasó el teléfono a mi abuela. Y mi abuela, ¿qué saben ustedes, chango, de comprar cosas de departamento? A ver si todavía lo estafan todos. Bueno, bueno, abuela, estamos viendo nomás. Ya mi hermano estaba filmando todo ahí. Pero siempre... Eran chicos, ¿cuántos tenían? Es jovencitos. Sí, éramos chicos. Bah, yo tenía 21, creo. 20. Bueno, sí. 20 tenía. Sí, 20. Y mi abuela, el 23. Y mamá siempre estuvo para ayudarnos en todo. Mamá siempre puso el ejemplo. El ejemplo de estudiar. El ejemplo de seguir capacitándose. Porque vos de grande empezaste a estudiar primero psicología social. Sí. Psicología social y después terminé. Porque antes no te permitían a la mujer estudiar, digamos. Tenían que estar siempre en la casa. Y cuando yo terminé mi séptimo grado, yo quería seguir el secundario. Y mi mamá... Y se respetaba lo que decían los padres. Y mi mamá dijo no, secundario no. ¿Corte, confesión o peluquería? Yo no quería ni corte, confesión ni peluquería estudiar. Entonces no estudié nada. Me rebelé. No, con respeto. Pero no estudié. En cambio a mi hermana, me obligaron en cierta manera. Y bueno, estudió corte, confesión. Pero bueno, cuando pasó el tiempo, bueno, después el tiempo de criar a los hijos, a etapa, bueno. Estuve con ellos. Y después cuando fui grande, quise terminar el secundario porque era uno de mis deseos. Siempre quise terminar el secundario. Y bueno, tenía un hijo que no había terminado el secundario. Y dije yo, bueno, yo voy a... Una porque quiero terminar el secundario. Y otra para darle el ejemplo a mi hijo. Encima es el mayor. Para que también él estudie. Porque diga, bueno, si mamá es grande pudo, yo también puedo estudiar. Pero mi deseo era que también cuando me van a entregar el diploma, viste que siempre te llaman, a qué le vas a dedicar, a qué palabras tenés por haber terminado el secundario. Y bueno, yo era mi pensamiento dedicarlo a mi hijo, el que no terminó el secundario. Pero bueno, eso no pudo ser. A vos, Miguel. Y me mando al frente, viste. Y bueno, eso no pudo ser, pero pude terminar. Y bueno, también dejar el ejemplo que con esfuerzo todo se puede y me interesa la edad. Así que a ver. Sí, nosotros ni nos enteramos que él estaba dando el diploma. Nos enteramos tiempo después. Pero yo siempre vi un ejemplo en ella de agarrar y empezar a agarrar libros, empezar a leer, empezar a autodisciplinarse. Porque eso es lo más difícil. El hecho de agarrar y tener una disciplina. Ni siempre tuvo una disciplina esa mujer. En el ejercicio, desde chico la veía ejercitándose. Y después de grande ya yendo al gimnasio, por su salud, por lo que sea. Y también, eso también a mí, yo por lo menos veo esas cosas y digo, no, tengo que ser más parecido a mi mamá que a mi papá. Porque, bueno, ya está muerto mi papá, es como lo tranquilo. Pero por lo menos ahora, es como lo tranquilo. Pero él no hacía ejercicio. Las veces que salió a correr, salía, daba una vuelta. Después ya el otro día ya no salía más con el otro panzón de su amigo. Pero mamá siempre, siempre fue disciplinada. Y eso es importante. Hay muchas personas que por ahí no tienen al papá. Y dicen, ah, no tengo papá, no tengo papá. Pero por ahí tenés una mamá que vale por 20. Y eso tenés que rescatar. Porque es importante el hecho de ver qué es lo que tenés. O por ahí tenés un papá y no tenés una mamá. Pero el hecho de rescatar qué es lo que tenés alrededor. Por ahí tenés hermano. Si tenés a alguien alrededor, ya tenés ganancia. Porque la familia es importante. A veces lo queremos tener medio lejos. A veces lo queremos tener más cerca. Pero es tan importante. Y siempre uno se necesita. Yo necesito de mi hermana, necesito de mi madre, de mi hermano. Y creo que ellos a veces me necesitan a mí también. Cuando yo dije que venía para Mar del Plata, mis hermanas me dieron el ok. La que más me dio el ok fue Nara. Que dijeron, ah, está bien. Está bien, andate. No me pasa nada. Está bien. Tu felicidad, andate. Mamá, no. Vos dijiste, fuiste sincera. Vos dijiste que te costaba. Dice que mamá no te cuesta, más nosotros que Dios nos conserve siempre unidos. De pronto se te va tu hijo, se va junto con su esposa, con el único nieto que tengo. Pero bueno, si uno ama a los hijos, aunque a uno a veces le duela, o a cosas que no entiende, bueno, que se hable lo mejor a los hijos. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos. Vamos a comer garbas. Así que bueno, feliz día a las mujeres y gracias a las mujeres por ser tan fuertes, porque muchas veces se dicen que las mujeres son débiles. Y yo lo he comprobado durante toda mi vida que las mujeres han sido súper fuertes. Cuando yo incluso me he sentido débil, me he sentido mal, ahí estuvo Day para sacar de otra familia, para trabajar, para darle comer a Andy, a mí. A mí muchas veces me ha pasado de deprimirme, no tener ganas y Day a pesar del país de sentirse mal. Flaquita como es y todo, se cargó la familia del pecho y salió adelante. Así que son muy importantes. Para mí son personas muy valiosas y no las juzgo por ser mujer, sino directamente pienso que son valiosas porque son así, son increíbles. Porque habrá excepciones, sí, habrá excepciones. Habrá madre que abandona a sus hijos, sí, habrá madre que abandona a sus hijos. Pero el amor de una madre no tiene lugar, creo que es el amor más parecido al amor de Dios. Conocí a una señora, estoy haciendo re largo, ¿no? Pero conocí a una señora que tenía al hijo preso y a pesar de que el hijo estaba preso, ella agarraba y se hizo como madre de todos los demás presos para llevarle a mercadería y que las personas ahí tengan un cariño de madre. Y se iba muy temprano para que le dejen pasar a visitar a cada uno de esos presos. Ese amor de madre que no solo ama a su hijo, también a lo demás, por más que el hijo se haya portado mal. Es el amor más parecido a Dios que él nos ama a pesar de que a veces nos portamos mal y a pesar de que no somos perfectos, él nos sigue amando por lo que somos, por quién somos. Así que bueno, nada. ¿Cómo están, gente? Bueno, les cuento. Estos días no salí en los videos porque estaba con mucho dolor de panza. No sé si me hizo mal los nervios del primer día de Lucas Andy o los nervios de, no sé, de que Lucas Andy tenía que meter al jardín, creo. Pues la otra es que también puede ser que me haya afectado un poco el tiro del pantalón que era muy alto y me apretaba mucho la panza. Así que puede ser eso también porque justo me duele la altura que llegaba el pantalón ese. Así que o una, lo voy a tener que agrandar o lo voy a tener que dejar de usar. Igual no lo usaba nunca. Por eso es que me duele porque no lo usaba nunca y era muy chiquita la cintura. El tamaño del pantalón estaba bien pero la cintura me parece que estaba mal confeccionada. Bueno, gracias a todos los que están ahí comentando, los que están ahí haciéndonos el aguante. Recuerden que tenemos TikTok, que tenemos Instagram, síganos ahí también. Y bueno, ahora este fin de semana vamos a tratar, vamos a hacer lo posible de mostrarles otras partes de Mar del Plata que no hemos mostrado en los videos anteriores. Así, bueno, ven otra parte de Mar del Plata. ¡Re redundante! Bueno, yo siempre le decía a mi esposa, yo voy a bajar de peso esta semana y cuando llegaba el lunes, la próxima semana, el domingo. Y bueno, después voy a empezar, ya voy a arrancar. Pero yo era porque yo quería bajar de peso, no me había dado cuenta que había subido tanto de peso desde que me casé. Como cocinábamos para, yo cocinaba como si fuera que cocinaba para seis personas y éramos dos nomás. Y Dayana comía poquito y yo comía todo lo que sobraba. Y mi alimentación era muy básica. Era guiso, frío con tuco, mucha papa, mucha milanesa de pollo, milanesa de pollo, alita, 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 hasta más no poder. Y no está mal, pero pasa que necesitas una variedad, necesitas verdura, necesitas pescado, necesitas otro tipo de comida. Aunque muchas veces también dicen que el pescado es malo, pero bueno, no me voy a entrar a ese tema. Pero yo en un momento dije, bueno, ya está, voy a hacerlo y arranqué. Arranqué primero ayunando, que es dejando de comer, pero no te lo recomiendo. Entonces lo hice yo por una cuestión de fe, de algo que yo creo, empecé ayunando. Y después hice un ayuno más largo, que era un ayuno intermitente, que no era un ayuno de comida a veces, a veces no, digamos, un ayuno que muchos lo llaman ayuno de Daniel, si querés, pues fíjate. Y cuestión que yo lo hice por otra cosa y después de ahí arranqué. Y dije, ya que estoy en esta movida, vamos a arrancar a comer sano y a tratar de bajar de peso. Cuando yo llegué a Mar de Plata todavía seguía gordito y el trabajo de aviñilería acompañado con la comida me hizo que yo pueda perder kilos. Tenía 97 kilos y ahora peso 78. Y más o menos me mantengo en ese peso. Te voy a mostrar algo que yo suelo hacer para comer y que a mí me funcione, me da mucha energía y que no lo como siempre, porque no se puede comer tampoco siempre, pero que es bueno. Bueno, acá tengo el famoso garbanzo. Muchas veces hablo del garbanzo porque lo suelo comer bastante. Y el garbanzo por lo general sale 60 pesos, que no sale mucho. Y esto hoy comimos 4 personas y sobró con esto, con un paquete entero. O muchas veces hay gente que no lo quiere y me lo regala. Mi familia o pariente, mi suegra. Feliz día suegra de la mujer, gracias por los garbanzos que me dio. Y bueno, me da garbanzo, entonces yo tengo. O por ahí va a ser en los grupos también de feo, hay gente que regala que no quiere. Todavía nunca fui a buscar. Necesito cebolla, abundante, acá te puse dos para ejemplo. Bastante cebolla, un medio kilo de cebolla o algo así. Un tomate, que más que nada como para que le dé un poquito de sabor. Y ajo, también para que le dé sabor. Condimento a gusto. Acá yo ya tengo el puré de garbanzo, digamos. El garbanzo lo dejás de un día para otro en remojo. Y después lo haces hervir al día siguiente. Hasta que esté blandito, a tal punto que lo puedas pisar con el pizapapa. Y entonces acá lo que yo hice fue, después aparte saltear cebolla con ajo. Y mezclarlo todo junto. Después si querés ponerle más ingredientes le podés poner, pero esto es como básico, ¿no? Ya te voy a mostrar la masa que hice. Mientras busco la masa, te cuento que a mí antes me dolía mucho la cabeza. Muchísimo. Siempre estaba con dolor de cabeza. Y yo decía, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Y a veces decía, no, te voy a comer para que no me duele la cabeza. O tengo que tomar agua para que no me duele la cabeza. Está bien, hay que tomar agua, hay que comer. Eso está bien. Pero en realidad era que me estaba alimentando muy mal. Bueno, la masa es una masa básica, no es nada especial. Es un poquito de aceite, harina, medio kilo de harina, para que salgan un montón. Y sal a gusto y agua. Bueno, una vez que está así, que está bastante grande, más grande que mi mano, ponemos un sartén en el fuego sin aceite, sin nada. Bueno, así es un ojo, así como tipo olla S, en algo así. Sin aceite, sin nada. Si no le ponía un poquitito de aceite para no se te pegue. Pero bueno, nosotros lo mandamos al fuego. Y yo lo que hago es, por ahí te lo sabes, pero no lo cozo totalmente a la masa. La dejo un poquito, nomás como que se dora al principio. Y después ya le pongo el relleno. Y ahí cuando está teniendo el relleno, ahí lo mando de vuelta al fuego para que se selle y quede durito. Y entonces no se desarma nada de tortillas, no se te cae para ningún lado. Esto no sé si califica como taco o como qué. Vos decime ahí abajo para vos qué califica. ¿De qué es? ¿Estrañan a Dayana los videos? Yo también la extraño en los videos, Dayana. Pasa que está ocupada, ¿vieron? Ahora está estudiando y... Pero se la extraña. Yo la extraño. ¿Ustedes la extrañan a Dayana? Bueno, una vez que ya está así, agarramos una cuchera y ponemos el relleno a gusto. ¿Está caliente la tortilla? Lo ponemos ahí. Y vos la cerrás como más te guste, ¿viste? Porque acá... Acá va a empezar la polémica, ¿no? No se cierra así, podés cerrarlo de otra manera para que se pierda menos. Bueno, vos lo cerrás como quieras. Agarramos tomatito. Lo ponemos ahí. Y acá le pongo en la mano porque lo voy a comer yo. Ahí está. Tomatito si querés le podés poner sal. Ahí está. ¿Ponemos un poquito más de garbanzo? Ahí está. Más de garbanzito. Ahí, ¿ves? Bien llenito. Lo doblamos acá, lo doblamos acá. ¿Qué caliente que está esto? Por favor. Y lo mando acá a la sartén. Está. Está terminado. A ver, ¿le gusta? Digamos, como de pinta... No sé si tiene tanta pinta. Pero es muy rico. Viste que a veces te dicen, tomate esto que te controla la ansiedad y demás. ¿Esto? ¿Esto? Está muy bueno porque yo me comí dos hoy de esto. Y todavía siento que comí hace ratito. Me siento totalmente satisfecho. Muchas veces... Estoy muy consejero en el video anterior en este. Pero muchas veces estamos enfermos y demás. Y decimos, ¿por qué estamos enfermos? Y no nos fijamos qué es lo que estamos comiendo. Entonces, si podés comer sana, si podés comer bien y podés comer barato. Hacelo. Porque comer verduras y comer frutas y demás. Es más barato que comer carne en este querido país argentino. Así que bueno, mirá. ¿Te gustó? Hasta acá el blog del día de la fecha. Mi nombre es Joel. Perdonen si ven mucho mi carita. Quiero que Dayana esté más. Pero... Dayana, ¿andás por ahí? Sí, ando por acá. Me doy panza. Pero Dayana le doy la panza. Así que nada. Eso fue todo por el día de hoy. Chau. Y bueno, me estaba olvidando. Un saludo, un saludo de mi par. Te amo mucho. Voy a llorar. Soy una llorona. No soy muy demostrativa. No soy muy demostrativa, mamá. Perdón. Pero vos sabés que te amo. Voy a llorar. Ahora... Gracias por ver el video.